¿Qué pasa? Que se mueve, se mueve, a ver, no sé qué ha pasado aquí. Bueno, a ver, Mercedes, ¿estás ahí? Yo sí. Un iceberg en el agua, voy a percibir lo que está arriba, que es como una isla, pero no percibo todo lo que hay bajo del agua. Y también debajo del agua hay mucho. Entonces, cuando percibimos las cosas y creemos que son tal y cual la estamos viendo, corremos el riesgo de equivocarnos. Entonces, ¿la expiación qué hace? La expiación es deshacer el error que está en mi mente. Voy a entregar a la expiación la creencia errónea de que yo sola puedo resolver mis conflictos. O yo sola puedo cambiar una situación. Yo puedo cambiar en mí, pero no cambiar en el otro. Entonces, necesito la ayuda, una ayuda que el curso le llama el Espíritu Santo, que nos ayude a realizar ese cambio. Que va a hacer un cambio de percepción para poder deshacer el error que hay en mi mente. Y poder soltar el miedo y la culpa y poder vivir esa situación de otra manera. Desde nuestra parte consciente, proyectamos una cosa, vemos una cosa. Desde nuestra parte inconsciente, vemos la otra. Entonces, el curso nos habla de una metafísica que dice que en un principio estaba la unidad, la unicidad, el Dios creador, que creó a su hijo, a su imagen y semejanza. Lo creó amorosamente y le prometió que lo iba a amar por toda la eternidad. En su hijo, el Cristo, estamos todos nosotros. Pero el hijo tuvo una idea, un pensamiento que se apoderó de su mente. A ver qué pasa aquí. Vamos a ver. Voy a salir porque hay un error aquí. Un error en mí. Hola María Inés, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? A ver si tu audio está habilitado. Sí, sí, sí. Ahora sí. Les presento a María Inés, nos está acompañando desde Bolivia. Por primera vez. Bienvenida. Furi, ella es María Inés. Bienvenida, María Inés. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Bueno, entonces, al separarse, uy, al separarse está, la mente se fracciona en dos, la mente recta y la mente errónea. La mente recta es la que siempre va a recordar cuál es su origen. Y la mente errada va a ser la que percibe el mundo, el mundo dual, el mundo de la forma. Y va a estar la dualidad que se separa en el miedo, en la culpa y está siempre en conflicto, ¿no? Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que va a ser el que nos ayuda a conectar con la fuente, con la unicidad, con ese Dios amoroso que crea por amor a su Hijo. Y en ese Hijo estamos representados todos. Entonces, la expiación, ¿qué es lo que va a hacer en mí? Va a deshacer el error que hay en mi mente y me va a decir que Dios me sigue amando. Me sigue amando como el primer día y que yo tengo que reconocer que un poco estoy percibiendo, aquí con esos ojitos que están en amarillo y negro, estoy percibiendo erróneamente las cosas. Entonces, tengo que aceptar que estoy equivocada y volver. En esa aceptación está basada en la confianza. El curso nos va a decir que es muy complejo hablar del origen de la fuente creadora porque es un espacio fuera del tiempo. Es un espacio donde no existe el tiempo lineal como tenemos nosotros. Entonces, nosotros podemos volver a ese momento en un instante y percibir esa presencia, esa paz, esa quietud. Y esto es importante que lo hagamos a lo largo del día como para conectar con esa fuente, con la fuente que somos. Dice, al principio todo existía, todo era bondad, todo era dicha, todo era paz. Y en esa energía amorosa, que era puro amor, hubo ese pensamiento del Hijo de Dios. Que se fraccionó porque él comenzó a tomar conciencia de sí y tuvo la idea de qué sucedería si investigara afuera, a ver qué pasaría. Es como si los hijos le dicen a sus padres, papá, quiero irme al fin de semana de copas. Entonces, el padre se desespera porque es que todavía lo ve demasiado chico, ve que hay peligro y comienza a darles montones de consejos. Pero el hijo, como tiene esa idea, quiere experimentar y se va. Aquí dice que el Hijo de Dios tuvo tan solo una idea y no la llegó a realizar. Pero se olvidó reírse. En ese olvidarse de reír significa que le dio poder a esa idea. Y como no sabía qué hacer, dice que entró en un sueño profundo. Esto, esta primera parte es el primer sueño. Hay tres sueños, pero hoy vamos a hablar solamente del primero. Y vamos a tratar de ver que esto que nosotros estamos viviendo, porque estamos viviendo en un sueño, en un sueño ilusorio, donde nos peleamos unos con otros, donde no nos entendemos, donde no nos comprendemos. Este sueño, si tomamos conciencia y nos damos cuenta, si reconocemos que es un sueño, podemos salir de este sueño, podemos percibirlo desde la paz, podemos volver a esa unidad. El padre decía que si todo este amor que siento, esto es el hijo, perdón, que si todo este amor que siento aquí, en unidad con mi padre, lo experimento fuera de aquí, ¿qué pasaría? Pues así estamos nosotros, perdidos por esa alocada idea, que no sucedió como tal, que fue tan solo un pensamiento, pero como mi mente sigue pensando que es real, entonces yo sigo soñando. Y tengo que despertar, tengo que despertar, tengo que despertar de este sueño, aceptando que estoy soñando. Y cuando yo acepte, cuando yo me dé cuenta que solamente esto es un sueño, quiero vivir otra realidad, no voy a darle tanta fuerza a todos los problemas que tenemos en este mundo que hemos creado. Porque este mundo se ha ido creando por la idea de esas miles de partículas que se fraccionaron y se fueron extendiendo. Entonces, este planteamiento existencial nos hacemos todos. ¿Por qué, si Dios sabía que su hijo podía llegar a pensar lo que pensó, por qué lo permitió? Entonces, decimos, ¿cómo pudo el hijo haberse creído estar separado de la fuente si tan solo fue una idea? Pero el hijo así lo sintió. Entonces, el padre a tal punto respeta la decisión del hijo de que quiere salir a explorar el mundo por su cuenta, porque se siente mayor de edad, pero también le da la capacidad de volver a elegir, de volver a decidir. Y ese pensamiento poco amoroso fue lo que provocó esa separación. Dios no nos priva de la libertad para nada, nos deja libre, pero siempre nos dice, puedes volver a elegir. Lo importante es que nos demos cuenta que aceptemos que nos hemos equivocado y que deseemos volver a la fuente. Cuando yo acepto, cuando yo acepto que he cometido un error, siento paz. En ese primer momento a lo mejor estoy en conflicto porque no quiero reconocer que me equivoqué, porque no quiero darle la razón al otro. Pero cuando yo reconozco y acepto, entonces en mi espacio, en mi interior, está la dicha del gozo de ese primer origen, de la verdadera esencia que no la he perdido. Y es como volver a conectar. Ahora les explicaré bien con una imagen, a ver si la puedo localizar. Les voy a contar una anécdota que Rosa María nos contó, dice que para ver cómo es la proyección y la separación. Ella decía que un día le tomó una foto a su niña, pequeña de tres añitos, y cuando le mostró esa foto a su hija, ella se puso a llorar. Se sintió abandonada por su madre. Y la madre quería hacerle entender que ella estaba allí, que no la había abandonado, que ella era la que le tomaba la foto. Pero la hija, como no la veía, se sentía abandonada y no veía. Entonces, en esa proyección que hacemos, el fotógrafo, la cámara, la niña y ella, pues había una separación y había un vacío muy grande. Entonces, ella sintió un dolor y finalmente, después de mucho explicarle a la madre, la hija pudo comprender que la madre no la había abandonado, que estaba allí, pero ella no la podía ver. Aquí aparece la dualidad, el concepto del tú y del yo. Yo estoy aquí experimentando una situación y tú estás experimentando otra. ¿Por qué? Porque hay una separación. El ego nos separa. El espíritu nos une y extiende el amor. El padre amorosamente extiende el amor en su hijo. Y cuando nosotros volvemos al padre, cuando reconocemos el error y volvemos al padre, él amorosamente nos abraza y se extiende ese amor en nosotros. Y no lo perdemos, se van sumando, se van sumando. Entonces, la proyección es la que va a experimentar que yo vea al otro separado de mí, a mi hermano. Entonces, el sistema de pensamiento dual entre el ego va a hacer que me separe del otro. Estoy separada de lo que soy, de mi esencia. ¿Por qué? Porque como que me he resquebrajado de esa unidad y estoy experimentando un cuerpo. Entonces, mi cuerpo me hace sentir separado. Porque el Padre es unidad, es espíritu. El Espíritu Santo que está en mí, pero tampoco lo puedo tocar, tampoco es palpable. Entonces, sigo estando separado. ¿Y qué es lo que me hace separado? Mi mente. Entonces, cuando nosotros decimos en el origen existía todo, la conciencia pura, el amor del Padre lo abarcaba todo, el amor de su Hijo estaba implícito en él y se extendía amorosamente, cuando el Hijo tuvo ese pensamiento, se fracciona, se separa del Padre y al separarse se proyecta la mente errada. Pero hay un recuerdo de quién es. Ese recuerdo no lo pierde. Entonces, nosotros, cuando estamos en la mente recta, cuando volvemos y aquietamos la mente y le decimos, Padre, lo siento, Espíritu Santo, lo siento, lo siento, me he equivocado, ahí vuelvo a conectar con quién soy, vuelvo a conectar con la verdad, vuelvo a sentir en mí la verdadera esencia del amor. Y ese amor me lleva aquí, a experimentar la unidad, a sentirme que yo sé quién soy aquí. Aquí sé que soy un cuerpo, con una identidad, con un personaje, con una personalidad que está viviendo en el mundo, pero no tengo conciencia plena que soy la hija de Dios. Entonces, solamente cuando yo aquieto mi mente y entro en ese espacio, puedo conectar con la verdad. Acepto que me equivoqué y acepto que el amor se extiende en mí y elijo vivir esta situación desde la paz, no desde el conflicto, porque desde el conflicto solamente voy a tener miedo, voy a sentir culpa, voy a sentir separación, voy a sentir destrucción. Entonces, yo reconozco que siento todo esto, pero esto no es lo que yo quiero para mí. Entonces, vuelvo a elegir, vuelvo a conectar con quién soy, con la fuente. No sé si me podéis comprender este mensaje que es muy importante para que podamos entender cómo podemos experimentar la expiación. Aquí tenemos miles de partículas que se fraccionan en la mente cuando el hijo se separa. Entonces, se separa del Padre, pero fue tan solo una idea. Esa separación no existió como tal, pero nosotros nos creemos separados. Y como nos creemos separados, creemos también que merecemos sufrir, porque estamos separados del Padre. Entonces, tenemos que deshacer eso en nosotros mediante la expiación. Pero, para hacer la expiación, primero tengo que aceptar, reconocer en mí el error, el error que está en mi mente, que hace que yo me sienta separada de mi hermano, a lo que fue tan solo un sueño. Entonces, tenemos un ejemplo que el ego siempre nos va a seducir. Nos va a seducir por todos lados. Yo soy libre de hacer caso al ego, irme de parrandas con el ego, irme de copas, o quedarme en mi lugar, pero lamentándome, no aceptando la situación. También es como si estuviera de copas con el ego. ¿Qué quiere decir esto? Siempre tengo la libertad de volver a decidir, de volver a elegir. Si me fui de copas, reconozco que me fui de copas. Puedo haber insultado a mi hermano, puedo haberle dicho cuatro cosas, pero eso no me dio paz. ¿Y qué hago? ¿Me sigo justificando? Pues sigo haciéndole caso al ego. Si me siento víctima, le sigo haciendo caso al ego. Si me siento culpable, más de lo mismo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero tener paz. Para tener paz, tengo que reconocer que me equivoqué, tengo que aceptar, aceptar lo que ha pasado, lo que hice, lo que dejé de hacer y lo que puedo volver a hacer. Pero yo sola no puedo. Necesito la ayuda de ese personaje, no, de ese ser que habita en mí, que es el espíritu, que me va a ayudar a conectar con la fuente. Pero tengo que aceptar que elegí al ego y que no me va nada bien por elegir al ego. Entonces, deshago el camino y comienzo a aceptar que me equivoqué, que estuve pensando algo y hice eso y más de lo mismo. Y no estoy en paz. Entonces, reconozco, acepto y al aceptar se abre en mí el recuerdo de quién soy. Es como que una varita mágica me toca mi corazón y me dice, en esencia, eres amor y estás llamada a vivir el amor. El Padre te dice, yo no te he condenado, yo no te he castigado. ¿Por qué estás sufriendo? Estoy sufriendo porque yo misma me estoy flagelando, porque yo creo que si hice algo mal, tengo que merecer un castigo, porque ese es el mundo dual. Pero yo tengo que aprender, aprender a decir, aquí estoy Padre, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir esta situación desde la paz. Ya no puedo más, acepto. La aceptación es abandonarse en la voluntad de Dios, abandonarse en las manos de ese Padre amoroso que me ama, que me perdona, que nunca me ha juzgado. el ego me va a decir que si le obedezco nunca estaré sola. ¿Quién le gusta estar solo? Pues a nadie nos gusta estar solo, pero con la compañía del ego mejor estar solo que mal acompañado, dice, ¿no? Así dice el refrán. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Rosa María contaba una anécdota que dice que ella amaba mucho a su abuela Aurora y escucha una voz y ella ya había comenzado a escuchar la voz y sabía cuál era la voz de Dios y cuál era la voz del ego? Esa que escuchó no era la voz de Dios. Le decía, asusta a tu abuela que si me obedeces te prometo que nunca estarás sola. ¿Qué condición es estar solos? Estar solos, como dice el curso, obviamente nos resulta intolerable porque nos sentimos abandonados, nos sentimos en el vacío total. Pero cuando estamos de compañías del ego no tenemos paz. La compañía del ego no nos lleva a ninguna parte. Pero dice que muchos en el mundo hemos elegido la compañía del ego y así estamos. Entonces tenemos que volver a elegir, volver a elegir qué tipo de compañía queremos tener. así así que os dejo eso para pensar que es muy importante y hacer aplicaciones prácticas con la compañía del ego. ¿no? Si yo no asumo el dolor el daño que causé por el juicio que hice hacia un hermano o por la realidad que me ha tocado vivir sea por lo que sea voy a crear un holograma que estoy atrayendo más de lo mismo. Esto es así y no nos tiene que asustar porque podemos deshacer ese holograma porque es un holograma esto es física cuántica pura. Mi pensamiento que está creando una situación de conflicto pero yo no me doy cuenta me uno con otro hermano mío vecino pariente el que sea y se va aumentando porque voy haciendo juicios y el juicio que hace el juicio nos separa y aparecen miles de partículas en conflicto unas con otras. Entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una realidad en mi mundo y me estoy autodestruyendo. Pero ¿qué sucede? Ahora nos han dicho es que tú si no pones límite papá 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 te van a pasar por encima esto aquello. ¿Qué hago? Pues necesitamos aquietar la mente aquietar la mente y ver lo que estoy percibiendo eso que estoy percibiendo es lo que Dios quiere para mí acepto lo que mi mente me dice me doy cuenta lo reconozco si yo me siento separado de mi hermano por lo que me ha hecho por lo que me ha dicho o por lo que ha dejado de hacer lo estoy viendo de mente a mente estoy en conflicto con él pero si yo me doy cuenta que en mi percepción dejo de percibir a mi hermano desde la mente y lo percibo desde el espíritu de amor que soy ya no hay separación ya mi hermano es igual que yo ya estamos unidos aquí en esta fuente creadora esto es complejo pero no difícil de de aplicar en la vida pero es importante que yo acepte lo que mi mente me está diciendo que lo acepte y el aceptar es confiar en la voluntad del padre y el padre quiere que yo sea feliz tengo que reconocerlo al aceptar lo que estoy viviendo decido vivirlo desde la paz ya no quiero vivir esa situación desde el conflicto decido vivirla desde la paz y me abandono a la voluntad del padre y yo les aseguro que las cosas cambian pero yo tengo que desearlo y querer hacerlo y cambiar mi pensamiento dejar de juzgarlo yo soy tú no hay ni tú ni yo somos uno todos tenemos los mismos derechos todos tenemos qué es lo que sucede aquí estamos con muchos conflictos con muchas proyecciones y tenemos que repararlas tenemos que deshacerlas sanarlas sanar el miedo el miedo a la muerte el miedo a la pérdida el miedo a la soledad el miedo al abandono el miedo al desamparo el miedo a un desalojo el miedo a las herencias todos esos miedos que nos quitan la paz pero si yo saco el miedo ya lo demás desaparece pero como no puedo hacerlo porque está en mi mente necesito mucha práctica para deshacer en mi mente esa creencia y reconocer reconocerme reconocer que soy la hija amada de Dios y le entrego le entrego a él ese miedo porque quiero liberarme de ese miedo quiero liberarme del desamparo quiero liberarme de los conflictos familiares y vuelvo a elegir a elegir desde la paz no desde el miedo porque si elijo desde el miedo voy a tener más miedos o más conflictos vuelvo a elegir desde la paz para ello me tengo que dar cuenta que me estoy juzgando que estoy juzgando a mi hermano pero yo me tengo que dar cuenta que yo soy la que estoy juzgando y en ese darme cuenta es cuando conecto con mi origen esa es la aceptación yo acepto que estoy que estoy juzgando a mi hermano y me estoy separando de él me estoy perdiendo entonces viene a mi mente el recuerdo de que soy la hija amada de Dios y el aceptar es recordar siempre quien soy de donde vengo y hacia donde voy cuando yo acepto y cuando recuerdo de donde vengo pues vengo de aquí de esa unicidad donde lo tengo todo donde tengo paz donde tengo dicha donde tengo abundancia donde tengo prosperidad donde yo soy plenamente feliz donde yo vivo plenamente en paz y acepto lo que mi mente me dice y pero elijo vivir desde la paz entonces cuando yo elijo vivir desde la paz ya me reconozco como el amor que soy y ya veo a mi hermano que es igual que yo que es inocente y que se ha actuado como ha actuado es porque tenía miedo como yo tenía miedo la percepción y la expiación todo lo que percibo es erróneo entonces lo voy a llevar a la expiación para que sea sanado desde la causa hay juicios y hay decretos hacia mí y hacia mis hermanos todos los conflictos todos los que yo he creado los entrego a la expiación entrego todas mis decisiones equivocadas las de haber hecho algo a un hijo de Dios que Dios no hubiera hecho de esa manera voy a poder sanarme porque cuando yo entrego a la expiación todas esas ideas equivocadas esos juicios el que me va a sanar es el Espíritu Santo no soy yo la que se va a sanar yo voy a pedir perdón yo voy a reconocerme yo voy a decir que falle pero no siempre se lo tengo que decir a mi hermano con el que estoy en conflicto porque si él no está haciendo el curso no me entiende me va a decir que estoy loca pero yo puedo hacer mi meditación y hacer esa oración entonces yo estoy en paz y si estoy en paz la situación la voy a vivir de otra manera cada uno va a crear su propia frase o su propia oración vamos a buscar en nuestro interior sintiendo y reconociendo qué emociones son las que me quitan la paz ¿sí? esas emociones las vamos a escribir en un papel la vamos a tener delante y no las voy a rechazar las voy a observar sin miedo sin juicio sin culpa las voy a observar y al observarla voy a respirar voy a sentirlas y cuando ya lleve un rato con ellas a ver qué ha pasado si han surgido otras si han venido otras imágenes pues la voy a entregar a la expiación para que sean sanadas y y yo experimenté ese milagro del perdón y en el transcurso de tres días no más comienzo a tener efectos a veces sante otras veces tarda un poco pero comienzo a tener efectos porque se da en mí ese milagro de que yo he cancelado todos esos juicios en mí y he aceptado me he abandonado a la voluntad del padre y Dios padre creador quiere que yo sea feliz y bueno aquí llegamos a la parte final que dice cada día os invito que tengamos un momento de silencio aquietar la mente puedo hacer así para aquietar mi mente si hago cualquier otro tipo de meditación puedo hacerla y conectar con las manos en mi corazón sentir el latido de mi corazón sentir el amor el amor del padre en mí sentir la dicha sentir ese poder tan grande que me da el perdón la expiación la paz y cuando yo vaya sintiendo voy a conectar con la realidad que soy voy a ir experimentando el amor del padre en mí me voy a sentir una con él y si todavía no me siento una con él porque me cuesta aceptar perdonar a mi hermano le digo padre yo sé que esto sola no puedo que el espíritu me ayude a perdonarle ayúdame y vivir plenamente consciente de que si no lo puedo hacer ahora pues reconocerlo que no lo puedo hacer y pedir ayuda y el espíritu viene en nuestra ayuda y ofrecerle a este hermano que no soporto porque me está haciendo la vida imposible ofrecerle un milagro bendecirlo en nombre de Jesús cuando hago todo eso ya todas esas capas todas esas como como si fuera no sé ahora no no me viene la la palabra todo eso se va cayendo se va resquebrajando y me voy quedando me voy quedando en paz a ver marines dice que ha levantado la mano si quería saber cómo es ofrecerle un milagro un milagro como hago eso tú dices le ofrezco un milagro dices el nombre de la persona le ofrezco un milagro en nombre de Jesús los milagros que ofrecemos no son que uno quiera tal y tal cosa no el milagro es abandonarse en las manos del padre ofrezco un milagro para fulano de tal en nombre de Jesucristo y yo me quedo ahí en esa paz porque Dios actúa a través de ese milagro porque si yo quiero que sea tal y tal cosa eso ya no es un milagro ni es una petición como se hace en el curso sino es pedir desde la carencia si marines entendiste si gracias si bien a ver otra persona que ha levantado la mano por favor a ver no los veo puri soy yo María Antonia María Antonia mira yo quería preguntar cuando tú dices aceptar una situación no es aceptarlo inaceptable ¿verdad? no aceptar aceptar una situación es que tú reconoces que tú no no desde no desde la dualidad no desde la forma reconoces que estás en conflicto con tu hermano y dices padre yo reconozco que estoy en conflicto con fulano de tal y no soporto la situación pero quiero paz y en ese paz entras a al a donde estaba el corazón que es el origen reconoces es como pedir un instante santo y en ese instante tú conectas con la fuente y tienes esa paz y de esa paz ves a tu hermano de igual a igual vale entonces cuando tú hablas de la palabra de aceptación es aceptar el conflicto que hay ¿no? aceptar la dualidad ¿no? no, no, no tú estás en la dualidad a ver tú estás en la dualidad y dices acepto que estoy y estoy juzgando a mi hermano pero ¿eso me da paz? eso no me da paz entonces digo padre reconozco y acepto que estoy juzgando a mi hermano en ese reconocer y aceptar que que lo estás juzgando tú estás pidiendo al padre la ayuda estás llevándole a tu hermano al padre y diciendo padre yo quiero paz no quiero conflicto ¿sí? y ahí estás volviendo a la divinidad volviendo a conectar con quien eres a ver si ¿me sigue María Antonia? sí, sí, sí ¿puedes ver ahí? sí vale vamos a ver cuando cuando yo estoy yo estoy en la dualidad ¿no es cierto? estoy en el conflicto estoy en mi mente errada y digo uff otra vez metí la pata otra vez estoy enfadada otra vez lo estoy juzgando y en lugar de culparte tienes que decir padre reconozco y acepto que estoy proyectando la culpa de mi hermano reconozco y en ese reconocer reconocer vuelves vuelves a ver si está aquí vuelves porque estás percibiendo a tu hermano desde tu mente desde tu juicio me siento separado de mi hermano porque mi hermano es así 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 entonces ¿qué sucede? estoy percibiendo a mi hermano erróneamente pero lo tienes que reconocer no sentirte culpable porque lo estás juzgando sino reconocer que lo estás juzgando aceptar que lo estás juzgando ¿sí? y el aceptar vuelves aquí a conectar con la divinidad con el padre y entonces vuelves a sentir que tu hermano tiene la divinidad como tú la tienes y entonces puedes ver a tu hermano de igual a igual no separado de ti ¿sí? y ahí sientes paz pero es como darte cuenta que metiste en la pata pero no castigarte no machacarte porque mira otra vez lo volví a hacer mira que mal que lo hago uy el curso no me sirve para nada entonces ya está ¿comprendes? sí el aceptar es reconocer que sigo porque tengo mente y sigo juzgando a mi hermano pero yo quiero vivir desde la paz porque quiero vivir desde la paz digo padre estoy juzgando a mi hermano reconozco acepto el aceptar es abandonarte en las manos del padre y decir quiero hacer tu voluntad no sé cómo hacerlo pero ayúdame esto que estoy haciendo con mi hermano no es lo que tú quieres ni es lo que yo quiero vale ¿sí? ¿se entiende? se entiende pero cuesta claro ahí está ahí está en practicar practicar y practicar ¿no? es que a veces a veces sí pero a otras veces me siento como que parezco tonta y que la otra persona cada vez se crece más porque como yo me pongo a practicar y a decir padre ayúdame padre no contesto muchas veces no respondo no entro en la discusión pues la otra persona a veces no se crece y eso es lo que yo digo no pero a ver ¿dónde ves tú que la otra persona crece? fíjate aquí en la mente la mente tu percepción estoy percibiendo que mi hermano crece es una percepción si 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 lo miras a tu hermano desde la mente lo vas a ver que crees y vas a ver que te aplasta pero si cambias tu percepción quiero quiero ver de otra manera quiero ver estoy viéndolo desde la mente es que si tengo que cambiar ahí mi percepción tengo que verlo quiero verlo pero ahí pide padre estoy viendo a mi hermano desde mi mente ayúdame quiero hacer lo que mi mente me dice estoy en la mente así enfrascada quiero aceptar tu voluntad esto no me da paz cuando aceptas eso es el instante santo en ese instante vale 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 ¿quién más? a ver que han escrito por ahí gracias puri de nada eso de la mente desde el ego con el corazón en la oración el a ver el ego siempre nos va a poner en conflicto con el hermano entonces yo tengo que reconocer que estoy en el ego tengo que reconocer y entregarlo cuando yo reconozco el hecho de reconocer es darme cuenta que estoy fuera del amor del padre el amor del padre es así viene aquí y en este instante yo siento que está en mí entonces aquí tengo paz pero si yo estoy en conflicto con mi hermano pensando lo que me ha hecho no tengo paz pero si encima me culpo por estar juzgando a mi hermano tampoco voy a tener paz pero si yo digo esto que estoy juzgando a mi hermano no me da paz me doy cuenta acepto que lo estoy juzgando cuando acepto que lo estoy juzgando en ese instante vuelvo a la mente única vuelvo a la conexión con el padre ¿sí? ¿alguna otra pregunta? cuando aquí María Antonia dice el darme cuenta cuando estás juzgando a tu hermano te estás juzgando a ti ¿sí? sí entonces yo me doy cuenta que me estoy juzgando pero en ese darme cuenta que me estoy juzgando en lugar de culparme o de sentirme víctima me doy cuenta que acepto que me estoy juzgando y me río y cuando me río vuelvo aquí a la mente del padre vuelvo aquí ¿por qué? porque esa partícula esa partícula se salió y se vino aquí a la mente y a la mente de mi hermano entonces cuando yo me doy cuenta que estoy percibiendo a mi hermano separado pues vuelvo aquí en lugar de sentirme culpable ¿sí? sí, sí, sí correcto es verdad porque es que nos machacamos nos culpamos no, no nos tenemos que culpar tenemos que aceptar que me equivoqué pero nos cuesta aceptar ¿por qué? porque tenemos tanto ego que cómo voy a aceptar que me equivoqué si es que yo tengo razón encima pues sí ¿a dónde voy con la razón? entonces reconozco que estoy percibiendo a mi hermano separado y esto no me da paz tenga razón quien tenga ¿qué quiero tener? ¿paz o estar en conflicto? pues si quiero tener paz vuelvo aquí a la mente del padre y tengo paz y no sé cómo se hacen las cosas pero el cambio se da pero tengo que reconocer que me equivoqué pero no volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo hoy me dio un poco de risa porque él dijo algo la otra persona y yo le dije qué inmaduro eres y después yo dije qué inmadura soy porque rápidamente me acudí al curso y digo qué inmadura soy y ahí me quedé es verdad que sentí un poco como que estaba juzgándolo a él y juzgándome a mí también claro claro estabas proyectando en él pero está bien te reíste en lugar de sentirte culpable te reíste y si él dice algo pues no entres en conflicto y si entras en conflicto pues date cuenta reconoce que has entrado en conflicto porque cuando podemos elegir entre el conflicto o la paz pero si entro en conflicto reconozco que entro en conflicto y me atengo a las consecuencias del conflicto pero acepto acepto que estoy en el conflicto y ahí no tengo paz pero acepto y al aceptar ya hay una chispita hay una chispita en mí que me lleva ahí y en algún momento eso va a obrar en mí pero si encima que estoy en el conflicto me machaco y digo uy qué malo estoy haciendo es que claro cómo no me van a venir las cosas así si es que yo y esto y esto y sigo entonces y en definitiva esto es un sueño que yo estoy percibiendo de algo que estoy soñando por qué tengo que sufrir tanto y creo que tengo que sufrir pues estoy equivocada cuando me de cuenta cuando me de cuenta entonces ahí es donde acepto que me equivoqué esa es la aceptación el abandono a la voluntad del padre el abandono a este mundo que yo he creado y que no me trae nada bonito entonces me abandono y elijo y elijo vivir desde la paz ¿sí? Sí, sí, sí ¿alguien más que quiera comentar algo o preguntar algo? Puse la lección 28 porque muy bonita dice por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera todas estas lecciones que llevamos en el curso hasta la fecha son pero maravillosas para cambiar nuestro sistema de pensamiento y esta lección dice por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera no dice quiero tener la razón quiero ver de otra manera dice el mundo se convierte en un lugar de esperanza porque el único propósito es la esperanza de ser feliz que sea colmada y para eso ¿qué? tengo que ver las cosas de otra manera dar las vueltas porque están al revés y a veces pensamos que Dios nos castiga que Dios es cruel porque eso es lo que nos han enseñado entonces creemos que Dios no quiere que yo sea feliz y no me doy permiso para ser feliz cuando hay un pequeño atismo de felicidad lo corto porque tengo miedo y dice por encima de todo queremos ser felices en esto coincidimos con la voluntad de Dios y resulta que nosotros creemos que no coincidimos y tenemos que decidir ser feliz decido elijo me doy permiso estoy dispuesta a a ver hay alguien por aquí que ha puesto algo por cierto Montserrat es la primera vez y es muy valiosa la información Montserrat pues bienvenida y muchas gracias había una señora que quería hablar conmigo un tema que tenía no sé si lo quiere hacer aquí o aparte en privado si puedo ayudarle acciones quiero que vayáis pensando en alguna frase que podamos hacer me la mandáis después o aquí en este momento vemos para terminar con con la expiación o terminar con con una meditación como queráis una frase de que de de expiación y puede ser para que queráis entregar algo a la expiación o queráis hacer frases que para formularlas de la manera más coherente que podamos hacer por ejemplo yo puedo decir hoy entrego a la expiación la culpa que siento por haber juzgado a mi hermano si sí sí puede ser es buscar en tu interior esa emoción porque a veces la culpa va acompañada de otras emociones entonces y la reconoces y la entregas y entrego por ejemplo a la expiación la idea equivocada de que soy una víctima eso vale porque esa fue la emoción que sentí me sentí como una víctima claro claro ¿alguien más quiere formular alguna oración? alguna duda algo que tengan que no para los que no han estado otras veces aquí con el curso que sea la primera vez que les ha resultado esto muy complejo hola 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 monsé dime hola a ver compartir con vosotros para mí es la primera vez en esta en esta clase pero bueno yo ya llevo tiempo trabajando muchas cuestiones en mí misma hay etapas pues no es que ya las hayas superado porque siempre hay capas pero sí que ya estoy que tú eres que tú eres yo y yo soy tú y si tú haces algo que a mí me molesta que es lo que estoy viendo de mí porque en el fondo me está reflejando algo mío que no quiero ver entonces pues igualmente siempre sin fustigarnos porque siempre somos humanos si bajamos un poco la guardia pues nuestro temperamento nuestras formas tienen tendencia manifestarse a su manera ¿no? claro claro bueno entonces es lo que tú decías reconoces lo lo espías y intentas pues estar un poquito más atenta para que en la próxima situación parecida lo veas antes y poco a poco pues vas consiguiendo cosas claro que sí para mañana es todo un proceso es todo un proceso claro que sí un proceso que estamos aquí mientras estemos en este mundo con este cuerpo pues tenemos que seguir siendo observadores del sueño ¿eh? sí lo importante para mí ha sido darme cuenta de que tengo que ser mi observadora sin fustigarme pero avanzando pasito a pasito dando pasitos muy bien muy bien Monse y muchas gracias por participar gracias bueno yo yo soy primera vez que participo en un curso como este y pues si todavía me me confunde un poquito eso de ofrecer un milagro que me explicaste que es abandonarse en manos del padre ¿no? porque bueno uno siempre está en manos del padre desde que en la mañana uno agradece y todo aquello ¿no? pero ay perdón sí sí te escucho y eso ¿no? o sea la parte o sea que yo quiero ver las cosas de otra manera o sea me parece coherente ¿no? porque obviamente tenemos que aprender a verlas de otra forma para no sentirnos como decía la otra señora para no sentirnos víctimas ¿no? luego no puedo hacer la parte de de ofrecer el milagro si yo me sigue patinando un poquito aquí en la cabeza por este no no le encuentro muy bien qué es lo que tenía que hacer así si me puedes ampliar un poquito esta parte simplemente pedir un milagro o bendecir a mi hermano que que yo que estoy percibiendo algo de él que me está haciendo sufrir pero yo sé que mi hermano es inocente que es un hijo de Dios igual que soy yo pero desde el ego desde mi mente hay un choque hay un conflicto como yo no lo puedo hacer como yo no lo puedo sanar pues pido al Espíritu Santo o a Jesús ofrezco un milagro para mi hermano para esta situación determinada que estamos viviendo y nada más confiar que el Padre actúa en eso y a lo mejor no es en comparación a lo que yo quiero que sea no es lo que el Padre considera que es lo mejor para mí en este momento y él siempre quiere lo mejor cada uno tiene su proceso a veces queremos un milagro de esta manera de la otra de la otra esas son expectativas del ego pero cuando yo quiero un milagro en nombre de Jesucristo y acepto y me abandono en las manos del Padre porque él quiere que yo sea plenamente feliz un milagro es como ofrezco la bendición para mi hermano ofrezco una bendición para esta situación porque esta situación es catastrófica y no sé cómo llevarla pues pido un milagro para esta situación ofrezco una bendición para mi hermano no porque yo sea mejor que él no porque le pido al Espíritu que actúe en mí que que me ayude a aceptar pero no con expectativas que me ayude a aceptar el pedir esta situación el pedir el milagro para para a través de eso digamos salir de la situación para para estar en paz para vivir la situación desde la paz quiero un milagro porque es que la situación es compleja y no la sé manejar pues pido un milagro para vivir estas situaciones desde la paz en paz ok gracias eso y entrego como decía este creo que María Antonia entrego a la expiación lo que he sentido en esta situación o lo compleja que es entrego si siento rabia si siento impotencia si siento la emoción que sienta ¿no? la entrego a la expiación para que sea sanada para que sea perdonada muy bien María Antonia gracias muy bien eso lo podéis apuntar si queréis así así lo tenéis gracias Gracias. Gracias. A veces nosotros, he puesto decisiones equivocadas y decretos, a veces decretamos cosas sin darnos cuenta. Decimos, uy, es que yo sé que esto va a salir así. Y ya, ya formule un decreto. Es que estoy convencida de, son percepciones erróneas. Entonces, eso nos condiciona muchas veces. Entonces, entregar a la expiación esas ideas equivocadas, esas decisiones equivocadas, esos decretos que formulamos hacia otros y hacia nosotros mismos. Y después es importante que tengamos a lo largo del día momentos de aquietar la mente. Que aquietar la mente, ya sea con la frase de la lección del día o con pensamientos que nosotros queramos trabajar. ¿Qué es lo que quiero trabajar en la semana? Pues quiero trabajar en no sentirme víctima. Pues, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a formular? Voy a cancelar cualquier pensamiento erróneo que me haga sentir víctima. ¿Eh? Cualquier percepción errónea. Porque todas las percepciones son erróneas. Hasta que no lleguemos a percibir cara a cara al creador, vamos a estar teniendo percepciones erróneas. Entonces, cancelo todos esos pensamientos que me alejan, que me alejan de la paz, de la confianza, de la seguridad. Hay, por ejemplo, la lección que podemos utilizarla para hacer las frases del día. Dios, por ejemplo, Dios es mi fuente. No me puedo ver separado de él. Si estoy diciendo Dios es la fuente en la que confío, estoy conectando con esa fuente creadora. Estoy conectando con ese corazón de amor del Padre que expande amor, que extiende amor. Estoy saliendo de mi mente errada y entrando en ese espacio de amor del Padre. Si digo Dios es mi fortaleza, estoy confiando en la fuerza de Dios. Estoy reconociendo que yo, que mis fuerzas son vulnerables. Que solo tengo fuerza en él. Y ¿dónde es él? En el yo soy. En el yo soy amor, yo soy paz, yo soy quietud. Solamente en ese espacio, en ese espacio es donde tengo paz, donde tengo quietud, donde tengo la fuerza. Donde puedo decir que Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Después dice la lección 46, Dios es el amor en el que perdono. Dios es el amor. Si yo reconozco y acepto que en mi mente estoy juzgando a mi hermano, pues estoy reconociendo que Dios es el amor. Y acepto que me equivoqué porque estoy juzgando a mi hermano. Entonces ya vuelvo aquí. ¿Sí? Es como si fuera un trampolín. Cuando yo acepto que estoy juzgando a mi hermano, que estoy en el ego, que estoy sintiendo víctima, me estoy sintiendo, en lugar de seguir angustiándome, digo, reconozco, acepto que me estoy sintiendo víctima. Y ese aceptar es como pisar el trampolín y ir a donde está el corazón y extender. Quiero paz, quiero amor, en lugar de sentirme víctima juzgando a mi hermano. O cancelo este pensamiento. Pero la palabra aceptación es muy usada en el curso porque va unida al abandono, a la confianza en el amor del padre, a deshacer mi percepción errónea. ¿Sí? ¿Alguna duda, algo? Ya vamos a terminar aquí. Sí, yo, por favor. Bueno, mira, yo estoy en un asunto legal donde hemos sido varias personas que nos han estafado. Entonces, aunque no lo quiera decir, tengo que decirlo, digamos, porque para explicar al abogado o recoger algún documento, qué sé yo, tengo que decirle que, porque me preguntan de qué parte está usted, nosotros somos víctimas, tengo que utilizar esa frase todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para que no me afecte eso? O para, porque ahí estoy reconociendo todo el tiempo que soy víctima. Y por el otro lado voy trabajando para cancelar cualquier percepción errónea, digamos, que me haga sentir víctima. Entonces, hay un conflicto ahí, ¿no? Hay un conflicto. ¿Puedo ayudar? Sí, te puedo ayudar. Esto lo tendríamos que trabajar en privado, sería mejor, ¿sabes? Si tú puedes mañana o pasado, lo hablamos, porque eso lleva un ratito hablarlo, ¿sabes? Ah, ya. Ya. Muy bien. Lo podemos hablar y así ya tú tienes otras herramientas para eso. Tenemos que saber, tener bien claro, una cosa es el mundo de la forma donde hay leyes y tenemos que atenernos a esas leyes, respetarlas y ser coherentes con esas leyes, pero también ser coherente con lo que nosotros queremos para nosotros, ¿sabes? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, pero no te sientas en conflicto porque estás haciendo el curso, pero tú tienes que responder ante una serie de pautas que han fallado por las causas que sean. No te sientas en conflicto porque no estás infringiendo una regla, tú estás defendiendo una causa en este mundo, ¿sí? En este mundo de la forma, pero tú en ningún momento quieres, ese hermano es tan inocente como tú. Dios lo ve inocente como tú, que se ha comportado de manera no coherente en el mundo de la forma, pues eso en el mundo de la forma hay leyes para eso. Pero el curso, lo único que dice que tenemos que perdonar y vivir una situación desde la paz. Yo quiero, si digo la palabra víctima ante un juez o el que seas, pero yo interiormente quiero cancelar en mí el sentirme víctima. ¿Me entiendes? He sido víctima de un fraude, pero yo puedo elegir no sentirme víctima, aunque me hayan engañado, ¿me entiendes? Yo elijo no sufrir ese victimismo. ¿Me explico? Muy bien, sí. Bueno, después habla con Monsione y que ella te diga cuándo podemos hablar. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno. A ver, ¿alguna otra pregunta? Nada más. Bien. Vamos a cerrar los ojos un momento. Y antes de terminar, quisiera que por favor expliques un poco por qué no es bueno vibrar desde ese sentimiento de impotencia para que un milagro ocurra. ¿Por qué es importante cambiar la frecuencia? ¿Hay alguna regla en el curso de milagros? ¿O qué capítulo podrían leer en el caso de María Inés, por ejemplo, para ponerse al día con esto? A ver, ¿cómo me ha entendido la pregunta? ¿Qué capítulo o qué es lo que tendría que ella estudiar en el curso de milagros para entender este tema de pedir un milagro o hacer la expiación? Porque estamos ahora haciendo un encuentro mensual. Antes hacíamos clases más seguidas. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías a ella? Yo le indiqué que vea el curso de milagros, pero ¿hay algunos capítulos específicos? A ver, el capítulo 2 habla de la expiación y el 1 habla del principio de los milagros. Todos, todos podemos pedir milagros, pero en el curso dice que tenemos todo, todos los dones, los atributos de Dios los tenemos en nosotros. Tenemos que reconocerlo, tenemos que cultivarlos. Entonces, no podemos pedir desde la carencia. No podemos decir, quiero un milagro de esta manera o de aquella, porque es sentirnos carente. Entonces, pedimos un milagro sin poner ninguna expectativa y Dios nos da lo que necesitamos en cada momento, pero es según nuestro proceso de despertar. Hay personas que piden un milagro y a lo mejor se les manifiesta en el día, al otro día, pero sin poner expectativas. Hay otras personas que piden un milagro y tardan tres, seis, nueve y dicen que a mí no me llegan los milagros. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Tengo que cambiar mi manera de percepción, mi manera de ver las cosas. Eso está al principio, el capítulo 1 que habla del principio de los milagros y después capítulo 2 que es la expiación. Y va progresivamente, no está en un lado justo. Yo lo que le animaría a ella que haga las lecciones, que se incorpore al grupo y que cada día vaya haciendo una lección, porque nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Y si quiere hablar conmigo, pues que hable conmigo. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Yo quería decirle a esta señora también, que ha comentado esto, Aine, que es verdad que el seguir las lesiones diarias, el grupo ese que tú tienes de seguir las lesiones diarias junto con la meditación, a mí me está sirviendo de mucho. Y ya yo llevo cerca de un año con el pulso, pero de verdad, yo antes la hacía sola y ahora la hacía haciendo con ustedes, con Puri y con Mercedes. Y la verdad es que se nota la diferencia. Es como sentirte más acompañada, sentirte en el proceso. En el día a día. Sí, en el día a día. Eso es lo que quería decirle, ¿vale? Sí. Y además podéis preguntar, podéis hablar, podéis compartir, que es importante que participéis. Sí. Yo, si tú me pasas el teléfono, pues te agrego en el grupo. ¿O le dices algo? Vale, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a finalizar entonces con una oración. Vamos a poner todas nuestras preocupaciones, todos nuestros pesares, nuestras inquietudes, nuestros gozos y todo aquello que no nos damos cuenta que tenemos, porque tenemos la dicha, tenemos la paz, tenemos la bondad, tenemos el amor, tenemos la esperanza, la capacidad de salir de los conflictos, de los conflictos que nos creamos nosotros mismos, sin darnos cuenta. Porque hay conflictos, porque hay conflictos grandes, pequeños, pero el curso no mide ni grande ni pequeño, son conflictos, son percepciones erróneas. Todo eso lo vamos a entregar a la expiación. Para que sean sanados y que el Padre que reconoce en nosotros la bondad, que reconoce en nosotros el deseo de superarnos cada día. Él está esperando que elevemos nuestros brazos y acudamos a él. A lo largo del día, cuando estemos preocupados, decimos, ayúdanos Dios, también podamos decir, te damos gracias, te damos gracias por este día, te damos gracias por la familia, te damos gracias por los alimentos. Que sepamos agradecer lo que tenemos, que sepamos reconocer los dones que tenemos. Vamos a entregar a la expiación lo que cada una quiera formular y lo que cada una sienta en su corazón, para que sean sanados, perdonados y liberados desde la causa original. Entrego a la expiación mi creencia errónea, que el ego y el miedo pueden más que Dios y el amor. Entrego a la expiación la idea equivocada de que lo que sucede en este mundo es real. Entrego a la expiación mis decisiones y mis decretos para que sean liberados y sanados desde la causa que se originaron. Si alguien más quiere formular alguna oración, alguna petición. Entrego a la expiación la idea equivocada de que las mujeres tienen que ser sumisas. Entrego a la expiación todos los decretos que formulamos a diario. Entrego todas las creencias de que nos tienen que suceder cosas tristes porque la situación se torna muchas veces conflictiva. Cancelo en mi mente todas esas decisiones erróneas y las entrego para que sean sanadas y purificadas desde la causa que se originaron. Entrego a la expiación la percepción errónea que tengo ahora de sentirme víctima. Entrego a la expiación la idea equivocada de que no puedo ser feliz. Gracias. 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 Me perdono porque me he hecho daño con mis percepciones erróneas. Me perdono porque no supe hacerlo mejor. Me perdono porque muchas veces me he olvidado de mí para agradar al otro. Gracias. Me perdono por haberme creído separada de Dios. Renuncio al papel de víctima y dejo de castigarme con recuerdos y con percepciones que no son reales. Gracias. Entrego al Espíritu Santo como producto de mi mente errada para deshacer todo el error que mi mente guarda. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. Quiero cancelar la culpa. Quiero cancelar la culpa. Quiero cancelar el papel de víctima y estoy decidida a ver con los ojos de Dios. Estoy decidida a mirar cada situación desde la paz. Ahora vamos a decirnos a cada una. Esto ya está entregado. Esto ya está entregado. En voz alta repite. Esto ya está entregado. Esto ya lo espié. Esto ya lo espié. Esto no es la voluntad de Dios. Estoy abierta para recibir el milagro que Dios me ofrece. Estoy abierta para recibir el milagro que Dios me ofrece. Que ofrece Dios. Ahora cerramos los ojos y voy a decirles todos vuestros pecados han sido perdonados. Ahora cada una va a decir todos vuestros pecados han sido perdonados. Todos vuestros pecados han sido perdonados. Los tuyos juntos con los míos. Todos juntos con los míos. Todos juntos con los míos. Podemos quedarnos en paz. Podemos quedarnos en paz. Podemos quedarnos en paz. Bien. Bueno. Nos vemos en el siguiente en marzo. Nos vemos el segundo domingo de marzo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por asistir. Gracias. Gracias. Y nos vemos. Gracias a vosotras. Gracias. Animados para que participéis en el grupo. Gracias. Que las lecciones van a ayudar mucho. Bien. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Que estén bien. Que estén bien.